Laura, tú al final, una de las partes. José Ángel, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Corre y muere. Víctor, si eres zurdo, corre de aquí para acá. Si eres diestro, corre de aquí para allá. Da igual si saltas así, da igual lo que hagas. ¡Francu! Irene lo va a dejar para después para no humillar. ¡Eh, eh, un momento! José Ángel, empieza ya. José Ángel, ¿tú no te cuerdas? José Ángel, ¿cómo se llama el juego? Habilitator. ¿Aquí, no? Sí, aquí, al lado. Bueno, el juego se llama Habilitator. Bueno, como es una sesión de sonido para distintas habilidades, pues empezamos desde el banco suelto, lo pasamos por encima, saltamos en la valla y en la colcholeta hacéis una colcholeta hacia adelante y lanzáis un tiro libre a ganar. Cuando lo metáis, venís aquí, que en el aro os voy a poner unas cosas y os voy a dar una pista cada aquí. Y tenéis que resolver, pues cada vez que vengáis vais a poner una pista y vos vais a tener que resolver tres, dos, dos. Pues vais a ir por tres equipos. 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2. ¿Pongo esto? Sí, uno en cada. 1, 2, 1, 2. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3. Los que están fuera es que son pintas aparte. Hombre, puedo hacer y sigo que me he dado trabajo. Es que me gusta todo esto, esto es lo que me parece. Uno de estos y uno de otros. Te quedan 17. Vale, venga, está ahí... ¿Vale? 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 Los que están en medio me tienen la mente. ¿Vale? 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 Venga, preparados. ¡Vale! ¡Vale!